Se realizó la entrega de 15 triciclos con sexto colector en beneficio de 13 mujeres y dos varones de la Asociación de Mujeres en Acción de Reciclaje por el Medio Ambiente, Marmad, quienes recogerán residuos diferenciados de manera más efectiva y rápida. Y ellas van a recoger la basura que los vecinos de los barrios dejen en las veredas, perdón, no me refiero a basura, sino a residuos inorgánicos que se refieren, que son cartón y botellas PET. Entonces, ellas tienen ya establecido una ruta y unos días y horarios en los que van a recoger esa basura. La idea es que sea una experiencia piloto que va a permitir ver cómo funciona esto y después a futuro, con el apoyo de Marmad también, replicar en otros barrios de la ciudad de Tarija con la finalidad de reducir la basura y reutilizar todo aquello que pueda volverse a usar, como son las botellas PET, por ejemplo, o el cartón. Nosotros estamos haciendo bastante incidencia en los medios de prensa, en los grupos de WhatsApp de los vecinos y en el Facebook, justamente para educar a la población, sobre todo del Distrito 9, muchos de los barrios que van a trabajar ya conocen los días y horarios en que estas señoras van a pasar por sus domicilios a dejar la basura. Entonces, realmente ahí hay más de un, yo diría que un 80% depende de la población. Los días lunes y viernes, de 6 a 9 de la mañana, se realizará el recojo de los residuos en los barrios Palmarcito, Narciso Campero, Moto Méndez, Luis Espinal y 7 de septiembre. Los días martes y jueves, en los mismos horarios, se recogerán iguales residuos en los barrios Andaluz, San Bernardo, 6 de agosto, Salamanca y Pedro Antonio Flores. Nosotros ya hemos comenzado también allí en el centro, en la calle que tenemos, y ahí también a veces tocamos puertas y nos sacan, pero aquí va a ser por barrios. Y sí, entonces tengo 15 compañeras que van a estar trabajando con los triciclos que nos están donando, nativa y comedia también. Entonces, una buena ayuda para nosotros, porque nosotros trabajamos en la, todas trabajamos en la, en el depósito de Campagalana, y entonces nosotros también queremos salir. Bueno, nosotros tenemos unos que comercian, entonces nosotros ahí los lo entregamos, pero ahora hay una idea que nosotros mismos ya podemos llevar para, para poder reciclar, sustentar nuestra familia mejor. Por su parte, la alcaldía Coadiubac y considera un sueño cumplido, que debe ser replicado. Esta es una iniciativa bastante bonita, porque está fundiendo de alguna forma, la, todo lo que es lo público, a través de nosotros, en la, el emprendedurismo privado, que es Marmat, y obviamente nuestra sociedad, que son todos nuestros estantes y habitantes del Distrito 9, que van a ser de alguna forma lo que hemos soñado, ¿no? La diferenciación del origen, diversificar lo que viene a ser, lo que son plásticos, cartones, y que ellos básicamente ya le han encontrado un mercado. Y en base a eso vamos a poder desarrollar, que ellas puedan ser más sostenibles. Este es un proyecto piloto que viene financiado por la Embajada de Suecia, a quienes agradecemos enormemente, ejecutado por la ONG Nativa y también a través de la WWF. La verdad que ese tipo de alianzas son inconmensurables en su capacidad y en su logística, y esperamos de que a muy corto plazo podamos tener, digamos, ese cambio, ese cambio de mentalidad en toda nuestra sociedad.